Hola amigos, muy pero muy buen día a todos, vean dónde andamos, en la Ross nuevamente, en la Ross. Vean, aquí empezamos ahorita con estos relojitos, son los mismos que les enseñé el otro día de la marca Pepsi Johnson, pero vean esta hermosura, $17 dólares por este, que está hermoso, y este mis amigos es en rosadito, se me aclura como que son globitos, unos son corazones, es un corazón y no sé qué otra cosa, ay Dios mío, no se alcanza a mirar bien. Aquí atrás tienen uno que tiene daisies, ven qué bello, ya salieron mis piezotes ahí, ese está hermoso, aquel se lo voy a agarrar a una clientecita que me lo pidió. Y aquí tienen este, es de la marca Bebé, cuadradito, estos aproximadamente son de $20 para abajo mis amigas. Tienen otro, muy bonito, y aquí en la parte de arriba están los Nine West, que son así, en negro, en dorado, muy bellos, pero este es un All Trace, el del origen. Todos son de $20 dólares, todo esto que tienen aquí es recién llegado. Tenemos este, que es de Pixi Petra, el precio de él es de $4 dólares solamente, creo que va a ser como un labial. Sí, es un labial líquido, en ese color. Aquí tienen Clean It, este dice que es maquillaje. Otro de Pixi Petra, lápiz para su ceja, este es de $4 dólares. Aquí tienen Coach, perfumito, de $35 dólares. Nada más que no se le alcanza a mirar, o más bien no dice cuántos mililitros son, pero es Coach New York. Este ya lo hemos mirado en otras veces. Aquí tienen este, que son de $4 dólares, la caja está bien fea, mis amigas, bien rollada. Versace, en solo, no tiene el precio en precio, lo tiene en la parte de abajo. Azzaro, o Chrome Azzaro, en $40 dólares. Ya saben, los Nauticas, Shonjon, en $25 dólares. Los Nauticas ya saben, súper baratos, de $18 dólares. Venimos aquí a las bolsitas. Tienen esta de la marca Zika, con sus florecitas muy bellas. Esto tiene un compartimento aquí, cierra en el centro, y otro compartimento. ¿Saben qué me enseño? No va a tener el precio. Qué mala onda. A ver, no lo tendrá aquí. No, creo que solamente va a ser el precio regular, que es de $198 dólares. Pero qué bella está. Ralph Lauren. Esta es de $60 dólares. Y es tela, que es así. Esta ya se las enseñé, pero en tamaño pequeño. Creo que la miramos en otra tienda. Aquí la tienen en $50 dólares. Vean nada más eso. $50 dólares, pero está un poquito más grandita. Nada más que esta no es crossbody. Es un show grande. La colgamos ahí. Y aquí tienen otra Calvin, solamente en color diferente. Esta sí tiene el precio. Es de $70 dólares. Es idéntica que la que les enseñé al principio. En este otro estante tienen una bolsita crossbody, de la marca UGG. $40 dólares. Es lo que están pidiendo. Un cierre solamente en la parte de arriba. Y estas ya las hemos mirado en otras veces. Que son las chiquitas de Calvin. Esta ni siquiera es de marca reconocida. Solamente $27 dólares lo que piden por ella. Y es vegana. Y a ver esta naranjadota que está aquí. Es Junie & Burke en $130 dólares. Y va a decir, yo me la llevo. Por $30 dólares no me importa traer una bolsa naranjada. Aunque ya saben que yo siempre me voy con lo color negro. Esta es de $110. Vamos a las bolsas regulares. Y aquí en esta tienda tienen unas cosmetiqueras diferentes. Vean, estas son de la marca Betsy Johnson. $17 dólares por ellas. Tienen dos handles o dos agarraderas. Y se abre de aquí. Vean todo el espacio que tiene para su maquillaje. Bastante grandecita. Es como un belicito. Muy bonito. Y tienen estas otras. Que también son de la misma marca. En $17 dólares. Con sus corazoncitos bien bellos. Este es así. Cierra también. Me imagino que va a ser idéntica de la parte de adentro. Porque es la misma cosa. Nada más en diferente color. Tienen esta. A ver, de Juicy Couture. Esta es de solamente $15 dólares. Y es así. ¡Bam! Creo que tiene espacio para las brochas aquí. O la mejor para los labiales. ¿Para qué será? Está bonita. Vamos a ponerla abajo. Tienen otra. De $18 dólares. Tienen cuatro cosmetiqueras en una. Y tienen esta. ¿Se acuerdan que la miramos el año pasado? De Betsy Johnson. Doble cierre. Esta es de solamente $18 dólares. Precio original de esta. Era de $58 dólares. ¡Qué bonita! De $9 dólares. Que es así. Lo regular de una cosmetiquera. Y acá. A ver qué tienen en la parte de abajo. Vamos a esculcarle. Esta creo que no es marca reconocida. Esta es la marca. Y es de $8 dólares. Y a ver. ¿Qué va a ser? Juicy Couture. De $10 dólares. Pero viene ese color tan bello. Mis amigas. A mí se me hizo bonita la correa de esta bolsita. Nada más que la veo y la doy. Parece que algo no me convence de ella. ¿Será por... No sé. La figura de la bolsita. ¿O que a quién sí le gusta? Díganme en los comentarios si les gusta a ustedes. Esta es de $38 dólares. Un cierre. Y hay muchísima. Bolsita que no es de marca reconocida. Y esta aquí es creo que ya la miramos la vez pasada. Esta es de $43 dólares. Y estas van a ser las T-Man. Sí. Que también ya las miramos. Aldo. De $30. Y a ver esta que está acá atrás. Está bonito el color. Es de la marca Aldo también. Y es de $30 dólares. Vean, Yanni, para qué hacen bolsitas así. Esta es de $15 dólares. Es una bebecita súper pequeñita. Qué bella, ¿verdad? Aquí la tienen con su hermanita. Que ya la conocemos. Están bellas. Aquí es estas. Con sus letritas doradas. Que se miran muy, pero muy bellas. En $40. Y esta de $35. Súper, súper precios. Es una carterita. Vean qué bonitas. Qué bien organizadas las hacen. Es de $11 dólares. Tiene espacio para sus tarjetas. Aquí, ahí. Cierra ahí. Y aquí un cierre también dentro. Qué bonitas, ¿verdad? Y son cross parties. Creo que cierra aquí. Se mira muy, pero muy bonita. Está súper baratita. De $4 dólares. Y es high party. Cross party también. Ok, brincamos a las sábanas. Empezamos con Sting Maren de $22 dólares solamente. Se sienten suavecitas. Estas son seis piezas en tamaño king. Y todos blancas. Les digo que a mí me gustan las sábanas blancas, mis amigas. Pero eso sí, hay que cuidarlas mucho y lavarlas cada ratito. Porque con hijos, la verdad, nada se queda blanco. $20 dólares en estas king. Y aquí tienen otras tamaño king de $21 dólares. Náutica, con sus colores bien rayados. De $15 dólares en tamaño full. Creo que es matrimonial en español, ¿verdad? Y tienen aquí otras Sting Maren, que también se sienten suavecitas. En tamaño full de $17 dólares. Un color gris. Ralph Lauren en Queen por $35 dólares. No dicen, mis amigas. Ya se abrieron. Quería ver a ver cuántas piezas son. Las dos fundas, la que abraza el colchón y la sábana plana. Vince Camuro, 100% algodón. Que les digo que no sabía eso. Hasta que empecé a leer los labels. Esta es de solamente $33 dólares. Aquí tienen una de Cal King, $30 dólares. Y esta, Cooling Bamboo Knit Mattress. Es un protector para el colchón. Pero es de $30 dólares. Y aquí tienen otro que ya no es de marca reconocida. A lo mejor va a estar un poquito más baratito. También un protector de colchón en $25 dólares. Y este es de tamaño King Cow. La cost, $35 dólares. Y en tamaño Queen. Tapetitos para sus baños. Tienen este aquí en rayadito. Vean ese azul tan bello. Es una pieza, dos piezas. En solamente $17 dólares. Igual, creo que aquí están otras dos piezas. Pero en amarillo. La marca es esta. Y son de $18 dólares. Me gusta más este color. Está más bonito. Bueno, pues todo depende de cómo tengan decorado su baño. En este también está muy, pero muy bonito. En $18 dólares. Todo blanco. Con dos piezas. En $16 dólares. Tienen mucho en amarillo. Laura Ashley. Dos piezas igual. Es el tapetito que va enfrente del baño. Y el que va enfrente de la taja del baño. Y enfrente de la tina. Mis cebolas ahí por un momentito. Tienen este color. Vean eso nada más. Nada más que se me figura que esto se va a resbalar en el piso. Son de la marca Lucky Brand. En $17 dólares. Y aquí tienen los azul marino. De French Connection. Dos piezas también. En $17 dólares. Hay muchos en el mismo color amarillo. Pero vean estos de la orilla. Son en un lilita hermoso. Y este hasta tiene aquí la sección para la taza de baño. En $16 dólares. Aquí tienen otro. Muy bonito. Como pueden ver tiene brillitos. Y este es de $15 dólares. ¿Qué es esto de letritas? ¿Qué dice? Ah, es navideño. Este ya se debería de haber vendido desde hace mucho tiempo. Lo tienen por $12 dólares. Original era de $17. Y son dos tapetitos. Mis amigas en ropa de bebecito. Aquí tienen los pañaleros. Que son de $6 dólares por tres. No creo que es marca reconocida. Este sí, Carter. Que son cinco pañaleros en $11 dólares. Este es de seis meses. Pero tienen en diferentes meses. No nada más este. 4T. De la marca Náutica. Este es de $15 dólares. El precio original de él era de $50. Trae su camiseta polo. Con sus chorecitos. Y qué bonito. Está bello, ¿verdad? Este con su lizard. ¿O qué es? Un camaleón. Le taparon el precio. No puede ser. $8 dólares por él. Son uno, dos, tres, creo que cuatro piezas. Trae el pantalón, el pañalero, el short y la camiseta. De la marca Koala Baby. La misma cosa. Nike en $8 dólares. Otros de la marca Carter. $11 dólares por cinco. Carter con sus pantaloncitos. Son sweats. Vean. Pants con su pañalero en $8 dólares. Qué bellos. Hay veces que les llegan trajecitos muy, pero muy bonitos aquí. Para niñito. Para niñita es más como de caricaturita, les digo. Este es de Baby Rebels. $8 dólares. $8.99. Que no se nos olviden los $99. $11 dólares por este. Es de niñita. Trae el gorrito incluido. El overall y la blusita. La sección de niña, como pueden ver, está mucho más apretada que la sección de niño. Empezamos con Carter. Daddy's Girl. La niñita de papá. En $11 dólares. El chorecito hermoso para el verano, mis amigas. ¡Qué bello! Más pañaleros. Pumas. Estos trajecitos se me hacen hermosos. Viene con su chorecito en $8 dólares. Y su camiseta sin manga. A ver, quiero ver este de arcoiris. $7 dólares por ellos. Es el headband. Que es este. El pañalero. Y los calzoncitos. ¡Ay, qué bella! Carter. En $11 dólares por $5. Y trae todos estos colores incluidos. Vean, el regalo completo. Para el Baby Shower en $11 dólares. Vestidito de $11. Está hermoso. Este es de Nike. Y viene así con sus calcetincitos. Que quedan muy bien. Este es de $13 dólares. Vean nada más que hermosuras. Dejen, retiro la cámara para que los vean. ¡Suscríbete al canal! Amigas, miramos unos cuantos zapatazos. Y nos vamos de aquí, ¿ok? Vamos a ver estos. Que veo que dice Yes allí. Son en tamaño 9. ¡Ay, pero esto creo que me voy a enredar todo ahí! En $30 dólares. Sí, eso como que se mira como muy enredoso. Tommy Health Figures. Con su taconcito. En negro. Estos son de $25 dólares. Muy bellos también. Estos me gustaron también por el color. Son Rock'n Candy. En $18 dólares. Vean qué hermosura. ¿Se sienten cómodos o no? ¿Se sienten duritos? Es lo malo. Mark Fisher. En $25 dólares. Pero esos están hermosos. Me gusta el color. Está un poquito diferente. Bueno, estos que están aquí colgando. Vamos a rescatarlos. Son en $8,5 de la marca Juicy Couture. Muy, pero muy bellos. Y dice que el precio de ellos son de $15 dólares. Super baratos. ¿Dónde los ponemos? Para que no se caigan. Aquí tienen estos de la marca Yes. ¿Cómo los bajo? Coloridos de la marca Sketchers. $33 dólares por ellos. Pero creo que este va a ser número. Quiero decir como $9 y medio. Sí. ¿Ya ven? Ya me sé los números por aquí. $9 y medio, mis amigas. Me alegré que sí la tiné. Es que la mayoría de veces no la tinó. Vans con tela transpirable. De $30 dólares. A mí me encanta esta marca. Es muy cómoda para platicar. Oye, nada más. Para caminar. ¿Qué dicen? ¿A ti que no te gusta la plática, Mayita? Enclimb en $9 y medio por $25 dólares. Y aquí tienen unos adidas. Un grisecito. Es un blanco como tirándole a gris. De $40 dólares. Que están hermosas. U.S. Polo. Negro con amarillo. Me encantan. Estos son de $20 dólares. Y aquí tienen estas. Están llegando nuevamente. En $15 dólares. De este lado mire unos coloridos también que me gustaron. Son de esta marca, mis amigas. Marca Roxy. En $18 dólares. Son así. Bueno. Yo creo que ya nos vamos ahora sí. Que el eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Gracias.